Seis de la mañana con cuarenta y seis minutos, Ariadna García del Universal, ¿Cómo estás, mi estimadísima? Bienvenida, buenos días. ¿Qué tal, Luis Alberto? Buenos días, un saludo a ti, a todo tu auditorio, pues, aquí, eh, eh, no sé si decir rezaque electoral, porque pues sobre todo fue una jornada. Extenuante, ¿Eh? Todavía andamos así nosotros como que, ay, 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 pero. Es correcto. ¿Tú también? Es correcto. También por acá andamos igual, esto, pues, bueno, no ha terminado, si bien ya pasó la la jornada comercial en donde cada ciudadano fue y emitió su voto, pues, todavía continúa el proceso, recordarle a tu auditorio que el día de mañana miércoles arranca el conteo, pues, eh, final que hacen las autoridades electorales, y de miércoles a domingo se llevará a cabo esto para ya tener resultados oficiales. Y, pues, comentarte la sorpresa que hay en la capital del país, en la ciudad de México, en donde, pues, Morena ha perdido la mayoría, un bastión importante, interesante que la izquierda mexicana había mantenido desde hace tres décadas, ahora lo han perdido, se quedan con siete alcaldías de las dieciséis, y ocho se las queda, vaya, siete, la coalición va por México, que conforman el PRI, el PRD y el PAN, y una se la queda el PAN completamente. Así que ha sido una sorpresa, el congreso local, también no hay mayoría para nadie, se queda dividido, eh, deja de ponerlo en estos términos, mitad y mitad, eh, tanto para la eh, Morena, y el PT, eh, y el verde, así como para el PRI, el PRD, el PAN, y Movimiento Ciudadano. Ha sido verdaderamente sorpresivo, porque alcaldías importantes que habían tenido incluso que ganó, eh, bueno, le atribuyen el triunfo a la hoy jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, eh, alcaldías como Azcapotzalco, como Álvaro Obregón, como Cuauhtémoc, como Tlalpan, eh, que es una alcaldía que ella, eh, gobernó, eh, pues las ha perdido Morena. Así que, eh, sí, sí hay una verdadera sorpresa, veremos ahora cómo se va acomodando todo, cómo se va administrando, eh, sobre todo porque, pues, bueno, Morena, eh, desde el presidente de la república, hasta la misma jefa de gobierno, y dirigencia de Morena, han dicho que esta derrota se debe, eh, pues, a los ataques, a la guerra sucia, eh, pues, eh, ataques de clases medias y altas, dijo la secretaria general de Morena, Citlaly Hernández. Eh, lo, lo que es cierto, Luis Alberto, y y me atrevo un poco a comentar, es que, eh, pues, este tema de la polarización en donde más, ah, se sintió, se dejó ver, y bueno, aquí está la prueba, fue en la capital del país para el tema electoral. Sí hay un castigo grande, eh, para Morena, eh, y pues, bueno, eh, un dato interesante, fíjate que la alcaldía de Telahuac, en donde ha ocurrido este desastre de la línea doce del metro, pues, se la quedó morena, se la quedó morena, pese a todos los pronósticos de que podría estarla prendiendo, sí, sí se la quedó morena, Luis Alberto, así que pues, veremos, veremos ya en los conteos finales, es muy difícil que cambie, a pesar de ello, de que Xochimilco, la alcaldía de Xochimilco, iba muy cerrada, eh, no, parece ser que no cambia, y si se, esa sí se la queda, eh, Morena, si, si mal no recuerdo, pero, eh, pues, continuarán los, los conteos, y de aquí al domingo, para saber si las cosas cambian, o no, Luis Alberto. Oye, ¿a qué le atribuye esa arena? Porque, bueno, el presidente y la jefe de gobierno dijeron que se trataba por una guerra de desprestigio sucia, es el bastión histórico de la, de la izquierda de Morena, recordemos, es decir, en el 88, eh, todo el movimiento de izquierda que dio la vida al PRD, después a Morena, o que aglutinó a todos los partidos de izquierda, que fue el PRD en el 88, tras el fraude de Carlos Salinas, fue la Ciudad de México, y el primer gobierno electo de izquierda representativo fue en 1997, ahí con Cuáctemo Cárdenas, eh, después vendría Andrés Manuel López Obrador, como fenómeno de la política, Marcelo Ebrard, Mancera, es decir, Claudia Chamberlain, eh, pasando por Rosario Robles, es decir, es, es muy simbólico todo esto, y ahora, ah, pues, a la mitad, si bien ganó Morena once de las quince gubernaturas, también es histórico, la verdad, Morena, digo, se va, es la principal fuerza política del país ahorita, creo, sin temor a equivocarme, pero también, pues, un desgaste en la Ciudad de México, Ariadna, creo. Es correcto, tienes razón, Luis Alberto, eh, todo este tema de la polarización que tanto se estuvo manejando previo a la jornada electoral, a la jornada de la emisión del voto, es cierto, era una polarización muy fuerte, ataques, pero ataques entre la clase política e incluso empresarial, que estuvieron saliendo desde desde la capital del país, bueno, déjame ponerlo en estos términos, incluso desde Palacio Nacional, y que fueron replicados desde la dirigencia de Morena, y pues, bueno, también la jefa de gobierno de de la ciudad de México, entonces, esta polarización, yo le atribuyo a que se concentró en la capital del país, los comentarios acá entre la ciudadanía, pues, sí fueron de desgaste, sí fueron de gente que decía que no les gustaba lo que estaba pasando, pero te digo, mi análisis es que sí, esta polarización se ha concentrado, pero en la capital del país, y es en donde más se sintió, es en donde más golpeó, y bueno, el actuar incluso del mismo partido, no no ha sido lo más correcto, porque te digo, cosa interesante, la la alcaldía de Clagua, que es en donde ocurrió el accidente, pues se la quedó morena, ahora, otra cosa, otra cosa también interesante, es que en las últimas semanas, el tema de la vacunación, de la vacuna contra el COVID-19, se movilizó muy fuerte en la ciudad de México, aquí ya hay grupos, este, ya es un buen número de personas, que bueno, me pongo también que estamos ya vacunados, al menos con la primera dosis, pero ni ello ayudó a que se quedaran con la ciudad de México, entonces, lo atribuyo a un tema de la polarización que sí permeó entre la sociedad aquí en la ciudad. Sí, exacto, e insisto, muy simbólico por lo que representa la ciudad de México. Muchas gracias, Ariadna, como siempre, te mando un abrazo. Un abrazo, Luis Alberto, hasta luego.